Música Tenemos dos carreras en la Escuela de Agronomía que es técnico en viticultura y agronología y agronomía en sí que contempla áreas del trabajo en viticultura en campo y en bodega ahora lo que se está haciendo para como parte de las actividades prácticas de esa asignatura es la cosecha de la uva nosotros tenemos viñedos acá con distintos tipos de variedades de uva Cabernet Sauvignon, Sirac, Cabernet Franc y también tenemos Parrón que es otro sistema de conducción para uva de mesa nosotros nos abastecemos de esta uva y también de uva que compramos a externos para hacer el procesamiento en bodega los alumnos aquí trabajan el viñedo durante el año le hacen los manejos de canopi en verde manejo de carga poda en invierno el sistema de conducción lo han establecido ellos también en los talleres de la asignatura y finalmente lo que se hace ahora es cosechar la uva que fue producto en forma del trabajo de ellos durante el año y llevarla a la bodega parte de la recepción de uva consiste básicamente en semanar el escobajo de la valla el escobajo en la parte base del recimo en raquí o el palito como dice el efecto de la valla del grano vallas se van a la cuba y ahí comienza a entregar de a poco la piel los gustos, los aromas y el color que tiene al vino comienza el proceso de vinificación que dura entre 10 días la gente que tomaba un poco en función de las temperaturas con que nosotros manejamos el proceso al final de ese proceso el vino ya tiene color vino el azúcar ya ha sido transformado al cuerpo en la levadura y ahí estamos hablando de un vino terminado bruto digamos todavía no parece un vino comercial pero ya está terminado de la fermentación alcoólica con fluido